Hexatlón México. Sexta temporada. All Star. En el capítulo 12. Matty regresó a la fortaleza. A los rojos les dieron una comida. Ana Lago le contó a Matty lo que había pasado en el juego anterior. Dugan se inventó que hubo injusticia. La producción puso cuando Dugan atacó al equipo rojo. Pues todo este conflicto, lo explicamos a detalle, en nuestro video anterior. Ana volvió a mencionar lo que ella dijo en ceremonia, que no fue decisión ni de ella, ni del equipo. Que son las reglas. Pues Ana Lago contó la verdad. Mencionó que Dugan quiso culparla, cuando ella no tenía la culpa. Pues Ana tiene toda la razón. Pero en los azules, se pusieron a hablar pestes. Muy necios, atacaron a Ana Lago diciendo tonterías. Primero Coke sacó el tema, para empezar a despotricar. Y Doris arremetió diciendo que Ana quería pleito. Cuando la realidad, fue que Dugan fue la que empezó con sus acusaciones. Ana Lago solo se defendió, y explicó lo que pasó, para hacerle entender a Dugan, que se equivocaba. Pero Dugan tuvo un pésimo comportamiento en la ceremonia. Se vio muy arrogante, y soberbia. Pues hasta se burló de Ana Lago, riéndose de ella. Coke salió con la estupidez, de decir que no fue la manera correcta de contestarle que, si hubiera ganado, que hubiera pasado. Refiriéndose a lo que Ana Lago, le dijo a Dugan. Cuando la verdad, fue todo lo contrario. Fue muy acertada la manera en que Ana le contestó a Dugan. Pues tuvo toda la razón, con esa simple pregunta la puso en su lugar. Tanto, que hasta Dugan, no le quedó de otra que disculparse, y darle la razón a Ana Lago. Tuvo que admitir, que, si hubiera ganado, no hubiera reclamado nada, Dugan quedó exhibida. Así quedó claro que Dugan solo hizo tanto argüende, por haber perdido el punto. Todo indica que Dugan se encabronó desde que vio a Ana Lago. Y más aún, cuando perdió. Por berrinche hizo todo ese drama. Por eso, Coke queda muy en mal. Dugan se quejó de lo que le dijo a Ana Lago, con lo que la puso en su lugar. Pero dio a entender que no hizo todo ese pleito, por no haber dado su punto. Esto se ve que es falso. Ya que, los hechos mostraron otra cosa. Pues de lo primero que Dugan se quejó, fue de Ana Lago, que le tapó sus tíos. Por eso se fue en su contra. Se contradice a ella misma. Pues según ella, pasa con los mejores. Pero hizo berrinche, escándalo, acusaciones, porque Ana Lago le tapó sus tíos. Dugan se vio prepotente al hablar. Pero Doris siguió mostrando su maldad contra Ana Lago, y volvió a arremeter en su contra. Diciendo otra estupidez. Que lo injusto fue que no ha jugado, y que juega cuando le conviene. Y Coke también que dijo que estaba fresquecita jalando. Doris siguió con su maldad, atacando a Ana Lago. Con prepotencia dijo que, si sí puede jugar, que se ponga a pasar los circuitos, y jugar. Doris no entendió, y es evidente que es muy nefasta. No puso atención a lo que dijo Ana Lago, ni a la regla que dijo Rosique. Ana dejó bastante claro que la decisión de pasar a jalar, no la tomó ella. Ni el equipo rojo. Fue producción. Así que es bastante reprobable los ataques, que le está haciendo a Ana Lago. Doris no es nadie para estar mandando, ni decidiendo cuando pasa a competir a Ana Lago. No entiende que Ana pasó por regla de producción. Ni los mismos atletas son los que lo deciden. Es el médico el que decide cuando pasan, y en qué juegos. Se ve que tienen algo contra Ana Lago. Pues en la quinta temporada, pasó otra cosa similar, pero al revés, además de lo de Briseida. En el capítulo 75, segunda parte, circuito dorado. Pues Koke estaba lesionado de una mano, y no pasó a jalar. Pero sí pasó a correr los circuitos, y tirar. Y ahí, los rojos no hicieron argüende, ni drama, ni nada. Se comportaron bien, acataron la regla sin repelar. Queda comprobado lo absurdos que son los integrantes azules. Están totalmente equivocados. Pues en la quinta temporada, ahí pasó lo mismo con Briseida, y ahí nadie se quejó, ni le pareció injusto a Dugan. Inventan mentiras. Quedan como malos perdedores. No tienen humildad para aceptar que han fallado, buscan pretextos, y culpables de sus derrotas. Tiene toda la razón Ana Lago, pues los azules le buscan peros, cuando pierden. Al parecer, por este tipo de cosas, Aide ya no quiso regresar al Hexatlón. Pues se ponen a atacar injustamente, son muy necios. Hasta la televisora tira hate con sus notas, se inventan mentiras para atacar a atletas. Tuvieron la última serie por la supervivencia, en el circuito de tirolesas. En rojos no compitieron, Ana, Mati, y Aristeo. En el tiro final, era de derribar tótems, que estaban intercalados, lanzando empanadas. Pero en un duelo, David saltó a la mesa de los tótems, para recoger empanadas. Con esto obstruyó el tiro de su rival, y solo así, David pudo ganar ese punto. Luego, Aristeo fue llevado en ambulancia, para ser atendido. Pues tenía malestares que le impidieron jugar en esta serie. La primera batalla la ganaron los azules. Después en la siguiente batalla, el tiro final, fue de armar un rompecabezas, y al último colgar dos aros. Pues Rosy que ya no tiene vergüenza. Ya cae en lo ridículo con su favoritismo. Pues se la pasa apoyando a sus favoritos, con elogios, y alabanzas muy exageradas, y hasta dice mentiras. Es muy bien sabido su favoritismo por Doris. Desde la primera temporada. La verdad, es que Doris siempre ha mostrado pésimo, y muy reprobable comportamiento nefasto. Lo peor, es que ahora Antonio Rosy que, arremetió contra atletas invitados, que no entraron a esta temporada. Hecho muy fuertes indirectas. Al parecer, contra Aide Hernández, y Daniel Corral. Pues Rosy que dijo que Doris es incondicional, y resaltó que siempre le dice sí al hexatlón. Pero, ¿de qué sirve que Doris esté en el programa, si solo da de qué hablar con su horrible conducta? La segunda batalla la ganaron los rojos. Se fueron a la tercera a ganar tres puntos. El tiro fue de derribar tótemes intercalados, lanzando empanadas, y al último ensartar un aro. La batalla se fue a relevos, y ganó el equipo rojo la serie. Mandaron a cuatro azules al duelo. Se salvó todo el equipo rojo. Rosy que nombró a los puntajes más bajo. El peor puntaje fue Ernesto, le sigue Doris, luego Dugan. Pero, apenas es la segunda semana, y ya hay fraude. Pues Rosy que nombró injustamente a Evelyn, como la tercera con menos puntaje. Sin embargo, esto es falso. Evelyn no era la que seguía en el orden. En realidad, era Javier el tercer puntaje más bajo. Pero producción protegió a Javier. En realidad, el porcentaje de Javier es menor al de Evelyn. Pero la producción redondea los porcentajes mañosamente. Pues de este modo, empató a Javier con Evelyn, al subir el porcentaje de Javier, a 51. Algo totalmente injusto. Ya que para eso deberían estar los números. Pues en caso de empate, lo justo es que se tomen en cuenta los decimales, ya que indican la verdad, es más preciso, el mismo número, pero más detallado. De nada sirve tomar en cuenta que tenga más victorias que Evelyn, si también tiene más derrotas. El dato correcto es la efectividad. Es un indicador, que muestra qué porcentaje ganó, del total de carreras que ha hecho. Se trata de un vil fraude. Una teoría, podría ser que la producción tomó en cuenta cuando pasaron a jalar, pues, curiosamente, de este modo si cuadra este orden de puntajes. Aún así, es un fraude, pues en los cuadros que han puesto en los capítulos, esto no lo han tomado en cuenta. Se podría imaginar, que fue para beneficiar a Ernesto. Pues, ahora los canales, y público que tanto se quejaron, y atacaron en la quinta temporada a su DK, es posible que ahora no digan nada. Si se va a hablar de fraudes, hay que ser parejos, no solo en contra del que no quieran. Los rojos hablaron de su estrategia que hicieron en el juego. Matty mencionó que era irse contra Koke. Pues ya ni quiso pasar al final, refiriéndose al relevo. Ana, y el pato también lo comentaron. Pues en la serie anterior, Koke solo pasó una sola vez en cada batalla. En las primeras dos, perdió. Y en la última, ganó, pero ya no volvió a pasar. El pato le dio la razón a Matty, dijo que Koke perdió un punto, y dijo. Ya no. Ana Lago confirmó que usaron esa estrategia, de quitarle puntos a Koke, para desestabilizarlo un poco, y funcionó. Matty admitió que Koke era su mejor tirador, y si no pasa, su DK agregó que Koke tampoco quiere, entonces, no le va a dar confianza a su equipo. Matty preguntó si Koke siempre ha sido así. Eliud contestó que no, porque no estaba acostumbrado. Pues hasta aquí, todo iba bien, pues es cierto lo que comentaron que pasó en la serie, y están aprovechando lo que descubrieron. Pero después, si ya hablaron de más. Ana Lago, especuló, que Koke está protegiendo su porcentaje. Con esto, su DK dijo que ahí podía notar cuánto miedo tiene Koke. Pues esto no está bien. Es mejor que eviten criticar, y enfocarse en su rival. Luego, Aristeo regresó, y reveló su diagnóstico. Tiene una sinusitis aguda. Los azules tuvieron su duelo de eliminación. Ernesto, Doris, Dugan, y Evelyn, compitieron en el circuito de velocidad. En una carrera, Rosique estuvo a punto de confirmar que Ernesto, y Doris, son sus favoritos. Aunque no es necesario que lo diga, pues es más que evidente. Pues Ernesto, y Doris se quedaron con una vida. Pero pareció que Evelyn, y Dugan se dejaron ganar por Ernesto. Él celebró que ganó carreras, parece que creyó que se iba a quedar. Pero al final, Doris eliminó a Ernesto. Se hizo justicia. Pues ya había sido eliminado en el duelo de la semana pasada. Pero lo salvaron injustamente. Ahora sí salió. Como siempre, el Rosique se conmovió mucho. E innecesariamente, habló maravillas de Doris. Cuando la realidad nada que ver lo que habla Rosique, Doris tiene una horrible actitud. Ernesto se tuvo que despedir del Hexatlón. Por segunda vez en la temporada, fue eliminado. Con esto, ya rompió un récord. Ahora es el atleta que ha sido eliminado más veces en duelo. Va a cuatro hasta ahora. Pues este atleta, en el poco tiempo que estuvo, mostró pésimo comportamiento. Desde el segundo capítulo empezó a retar a sus rivales, e hizo muy malos comentarios. Y siguió hasta peor. Molestó a su compañera, mintió, se burló de sus rivales, insultó a Eliud. Su mal comportamiento, opacó a su rendimiento. Mejor se hubiera regresado a todos a bailar desde la semana pasada. Ahí le fue mejor, pues no fue el primer eliminado. Pero ya ni una, ni otra cosa pudo hacer. En los dos concursos quedó mal. Pues dejó votado el proyecto de todos a bailar, abandonó a la familia Los Fantásticos Ramos, y ya fueron eliminados. Solo fue a causar pena ajena al Hexatlón. Queda más que comprobado que le queda grande la palabra campeón. Pero. Se puede pensar en la posibilidad, que producción lo regrese con votos. Ya que es el viejo truco donde sí puede Ernesto. Pueden regresarlo las veces que quieran, de todos modos. Entre más oportunidades le den, más reafirman su favoritismo, y su pésimo rendimiento, y comportamiento. Pues Marisol le regaló otra semana. Pero, ya se vio como según se fue muy triste por su abuela, y renunció a Hexatlón. Disque de luto, y se la pasó en los programas de TV Azteca, se le vio muy feliz. Se fue a burlarse de los atletas, y fue con el chiquén a hablar pestes del equipo rojo. Con esto, se ve que fue puro cuento el motivo de su salida. Más bien parece que fue que ya no la armó. Le dio miedo de no defender el campeonato. Con esto, da más sustento afirmar que es un campeonato a modo. En el avance. Aristeo se da cuenta que ahora sí salió Ernesto, y se pone triste. Compiten en la Hexa Arena. Al parecer, es una dinámica nueva. Tal vez, es para ganar una ventaja. Después, jugarán en el circuito post-apocalíptico del fin del mundo. Por la fortaleza. Pero además, tendrán una recompensa, y los derrotados tendrán tarea adicional en la casa abandonada. Con la salida de Ernesto, los azules se fortalecen. Pues ya se fue el de menos rendimiento. Luego, Mati habla de Koke, y lo critica. Dice que pierde un punto, y se esconde. Dugan dice que sabe quién es Koke, que según ella, es un monstruo. Pues este comentario no lo ayuda en nada. Dugan dice que los rojos se van a asustar. Pero Mati, dice que Koke sí es el campeón, pero que falta que se enfrente a los mejores. Con esto fue arrogante Mati. Rosike anuncia otra dinámica, de darle una playera al mejor puntaje de cada semana. Pues con esto, se puede pensar que podría haber injusticias, y fraudes, como el que ya hubo con Evelyn, y Javier. Ya que no respetaron el puntaje. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta al video, y suscríbete a este canal. ¡Gracias!